Bienvenidos patrocinadores, mi nombre es Odorico Antón, le doy la bienvenida a San Rafael, estoy feliz de que pueda acompañarnos. Adiós. Buenas tardes amigos patrocinadores, soy Carol, coordinadora del comité de agua. Nuestro mayor desafío es que no contamos con una fuente de agua, caminamos aproximadamente dos horas hacia este lugar para bañar, lavar y llevar el vitaliquio a nuestros hogares. Muchas gracias y adiós. Hola soy Mayes, tengo nueve años, me gustaría que mi comunidad hubiera agua potable en nuestros hogares para no tener que ir largas distancias con mi familia, a río, a lavar, a bañar o a jalar agua para tomar. Me gustaría que no hubieran niños con diarrea. Gracias a Dios. Hola amigos patrocinadores, soy Cristian Amelio, brigadista de salud. El mayor desafío que tenemos en la comunidad, como pueden ver, son las letrinas, en mal estado y la falta de sí misma, lo que ocasiona enfermedades como diarrea, parásitos y contaminación al medio ambiente, debido a que hay familias que hacen sus necesidades al aire libre. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hola señores patrocinadores, mi nombre es Flor, soy docente de educación primaria. Nuestro mayor riesgo en la comunidad es la deserción escolar, debido a que los padres tienen que trabajar fuera de su casa y los niños tienen que quedar a cargo de los niños más pequeños. Como podemos observar, es debido a eso que tenemos poca asistencia en nuestra escuela. ¡Adiós! Gracias.